Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de este, su canal preferido de YouTube de Jaco López, en donde vamos a hablar de, pues, básicamente la data que demuestra que McLaren debió ganar claramente en Barcelona y bueno, es triste porque el equipo de Woking sigue, sigue dejando pasar carreras sin lograr victorias debido a pequeños errores que siguen cometiendo tanto sus pilotos como el equipo que les ha impedido, pues, tener un fin de semana redondo, completo, en donde puedan maximizar sus oportunidades, siguen dejando pasar puntos, siguen regalando, entre comillas, obviamente, sin demeritar para nada a lo que ha hecho Verstappen y Red Bull, pero por rendimiento han sido los mejores desde el Gran Premio de Miami, y no han logrado conseguir más que esa victoria en Miami, y ayudados en gran medida por un auto de seguridad. Entonces, creo que hay mucho que hablar, una carrera, el Gran Premio de España, que resultó ser muy entretenida durante todo el Gran Premio, en donde vimos, bueno, pues, este, arrancadas espectaculares como la de George Russell, y bueno, pues, rendimientos que nos hacen pensar que podríamos tener una segunda mitad de temporada verdaderamente espectacular. por un lado, Red Bull, que todavía sigue con problemas, y Max Verstappen, con su talento, con su experiencia, con su mentalidad, pues, logra, al final de cuenta, siempre estar ahí peleando, y la victoria que le saca, literal, literal, le roba la cartera a Verstappen y Red Bull a McLaren y Norris, bueno, pues, es una muestra de la madurez, del gran nivel de la habilidad que tiene Max Verstappen, que en cualquier tipo de condición, con temperaturas bajas, altas, como quieran, siempre está muy fuerte, y es candidato a la victoria, y bueno, pues, se ha llevado su séptima victoria, Max Verstappen, de la temporada, yo creo que, pues, es de llamar la atención, ¿no?, el rendimiento que ha logrado Max Verstappen en esta, en este circuito de España, en donde, bueno, hemos visto actuaciones muy, muy interesantes, repito, pero Max Verstappen sigue, sigue dejando a todos con la miel en los labios, cuando parece que podemos tener otro ganador, cuando parece que Mercedes está para ganar, cuando parece que Ferrari está para ganar, cuando parece que McLaren termina siendo este hombre el que, pues, se impone a todos. Antes se decía que era por un autodominante, y claramente lo ha ido demostrando Max Verstappen con el paso de las carreras, no necesita un autodominante para seguir ganando. Es cierto que Red Bull está al nivel o cercano, muy cercano al nivel de McLaren, muy cercano también, cuando Ferrari ha estado fuerte, bueno, ahí ha estado Red Bull, pero mientras sigan desfilando rivales y ganando uno y otro, siendo aspirantes a las victorias, algunas veces Ferrari, algunas veces Mercedes, algunas veces este McLaren, pues Verstappen sigue viendo cómo continúan pasando las fechas, y él, bueno, pues sigue más líder que nunca, Red Bull, bueno, pues da un golpe, porque a ver, el rival en el campeonato de constructores es Ferrari, y Ferrari, bueno, hay que hablar un poquito, ¿no?, de ellos, porque en la arrancada, pues vimos claramente cómo buscaron ganar posiciones, y esto nos llevó en las primeras vueltas a un incidente entre sus dos pilotos, Carlos Sainz, pues intentó adelantar a su compañero de equipo, me parece que correctamente está en su gran premio de casa, él tendría el todo el derecho de hacer su esfuerzo, el problema fue que se tocaron y que Charles Leclerc dañó su end plate izquierdo, el, digamos que en el alerón delantero, el plato del lado izquierdo, fue el que terminó dañado, y a ese, respecto a ese tema, Charles Leclerc dijo, yo comprendo que sea su carrera de casa, así que creo que él quería hacer algo espectacular, pero probablemente, pero yo probablemente no era la persona correcta con la que él hiciera eso. Al respecto, tras la carrera, Carlos Sainz contestó, para mí era claro, tenía un nuevo juego de compuesto suave, y tenía que atacar. Esas son las dos posturas de los pilotos de Ferrari, en mi opinión, está bien, a ver, no estaban peleando por la victoria, y pues se vale, ¿no? Son carreras y hay que pelearlas, sí, no, no es lo ideal que se toquen, pero también a mí, a mí me parece que Charles Leclerc también hay momentos en donde simplemente, si ya está siendo adelantado, pues también tendría que ser un poco más prudente, en mi opinión, se puso necio Charles Leclerc en ese momento también, para no ser adelantado, pero ya tenía tres cuartos de auto por delante Carlos Sainz, y hay momentos en que hay que ser más inteligente, ¿no? Entonces también Leclerc puso de su parte en esa maniobra. Al final de cuentas, bueno, Leclerc pues terminó con una estrategia, creo yo, mejor que la de Carlos, terminó la carrera por delante de Carlos Sainz, y bueno, así clasificaron y así terminaron. Por otro lado, decir también de la dupla de Mercedes, Lewis Hamilton terminó en el podio, Ross el cuarto, otro gran premio en donde la estrategia de Hamilton, claramente, él lo dijo, fue prácticamente una imposición de su parte, dijo, yo no quiero terminar con otro compuesto que no sea el blando, y bueno, creo que ahí se nota la experiencia también de Hamilton, ¿no? Decir también de Lando Norris, tenemos que decirlo, ayer creo que fui un poco claro en mis conceptos hacia la actuación de Lando Norris, quienes no hayan visto el en vivo de ayer, bueno, pues se lo están perdiendo, los que no hayan visto, por favor, vayan a ver el video, la transmisión en vivo del post gran premio de Barcelona, fue muy claro para mí, Lando Norris sigue cometiendo errores como si fuera novato, tiene seis temporadas en Fórmula 1, y ya es hora de que este señor se ponga las pilas, y está en el mejor auto de la parrilla, es el líder de McLaren, y bueno, pues hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, seguimos esperando que Lando Norris gane un gran premio por méritos exclusivamente propios. Y eso para mí, después de seguir su carrera desde la Fórmula 3, dice muchísimo de la mentalidad, el mayor déficit, la mayor debilidad que tiene Norris como piloto, es que tiene una mentalidad muy frágil, se quiebra ante el más, ante la más mínima amenaza, y eso teniendo atrás a un Max Verstappen, evidentemente son problemas serios. Creo yo que quedó clarísimo como este señor Verstappen tiene, además de ser el mejor piloto de la parrilla, tiene dominados a pilotos como Norris, mentalmente hablando, psicológicamente hablando, están, están muy, muy controlados por Max, este señor Hamilton, creo que cuando vuelva a tener un auto al nivel del de Verstappen, volveremos a ver los duelos tipo 2021, ojalá que sea pronto, porque por el momento, pues todo es esto, victorias y victorias para Max, que se lo merece, si bien, al igual que en Canadá, ha sido el mejor en pista, muy merecido para él, pero si queremos campeonato, señores, si queremos campeonato, pues esto complica las cosas, Verstappen 219 puntos, aumenta la brecha con respecto a la segunda posición, que a partir de este gran premio, es Landon Norris, Charles Leclerc en la tercera posición, Carlos Sainz, un poco más lejos en la cuarta, 116 puntos, Pérez cada vez más lejos, 111 puntos, y bueno, hablando un poquito de lo que es el piloto mexicano, bueno, pues ya también lo hablamos a profundidad del día de ayer, ¿no? Sergio Pérez no está donde debería, creo que terminó pesando mucho también la penalización de tres posiciones que debido a órdenes del equipo, tuvo que asumir por regresar su auto a boxes en el Gran Premio de Canadá, entonces este motivo que es ajeno, pues a ver, hay gente que dirá, sí, claro, Sergio Pérez, pues obtuvo esa penalización por pegarse con las barreras, sí, pero el pequeño detalle es que si no lo hubiera ordenado el equipo regresar a boxes arriesgándose a esa penalización, pues no hubiera pasado nada en otro tipo de condiciones, probablemente a Sergio le hubieran dicho simplemente apague el auto y se acabó, ¿no? Déjalo ahí. En fin, puntos de vista, pequeños detalles que nos llevan a un punto, a un punto en la temporada, en donde si bien hubo progreso, creo que hubo progreso en cuanto al ritmo, y eso es bueno por parte de Sergio sigue estando todavía lejos de tener la confianza, el nivel de confianza en su auto, que amerita para volver a estar en la pelea directamente con los rivales, con McLaren, con Ferrari, con Mercedes, y por supuesto con su compañero de equipo. Por el momento no hay para más, Sergio creo que lo tiene claro, tiene que seguir trabajando muy fuerte, y ya veremos la data, porque la data es la que nos muestra la realidad. Aquí está el resultado final del Gran Premio de España, Verstappen, Norris, Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Piastri, séptima posición, también muy lejano, muy lejano, a 31 segundos de Norris, Pérez, bueno, ni se diga, ¿no? Le pesó muchísimo quedarse atrapado detrás de Nico Hülkenberg en el primer Sting, y después, pues, la carrera realmente solamente, pues, mejoró ya con el compuesto blando después de su última parada, una estrategia de tres paradas, que a diferencia de la, todos los que terminaron delante suyo, que hicieron dos paradas. Y ahora sí, vámonos a las vueltas rápidas del Gran Premio de España. Aquí Lando Norris, bueno, vean nada más, Lando Norris, uno diecisiete ciento quince, seiscientas sesenta y un milésimas de diferencia con Verstappen, que fue el segundo, marcó la segunda vuelta rápida en carrera, Sergio Pérez marcó la tercera vuelta rápida en carrera, uno diecisiete siete ocho cinco, apenas a nueve milésimas de diferencia con su compañero Verstappen, por supuesto, hablamos de la vuelta rápida en carrera, que pues es importante, pero es mucho más importante lo que viene, el promedio de las diez vueltas rápidas y por supuesto las vueltas ideales, que es a lo que vamos a seguir, pero antes para cerrar el top ten, Hamilton tercera, vuelta rápida en carrera, Piastri cuarto, Leclerc quinto, Russell, perdón, Leclerc sexto, Russell séptimo, Fernando Alonso octavo, Sainz noveno y Hulkenberg décimo. Y ahora vámonos a las vueltas ideales, las vueltas ideales se obtienen uniendo los tres mejores sectores de cada piloto durante el gran premio. Cuando sacamos esta data, Lando Norris termina siendo el más rápido en el en en las vueltas rápidas ideales, muestra del potencial de la enorme velocidad que tenía Lando y su y su MCL treinta y ocho. Bueno, Lando Norris, uno diecisiete cero ochenta y cuatro, Hamilton uno diecisiete dos cuatro seis, muestra del potencial que tenía también Hamilton en su Mercedes, Piastri uno diecisiete cinco cero siete, Leclerc cuarto uno diecisiete cinco once. La vuelta ideal de Sergio Pérez fue más veloz que la de Max Verstappen, uno diecisiete quinientos trece, y la de Verstappen sexto uno diecisiete seis tres siete. Bueno, evidentemente esto nos da para pues ponerlo en perspectiva, ¿no? La carrera de Verstappen fue de pues controlar básicamente la diferencia que tenía con Norris, Norris empujó mientras pudo, y bueno, de ahí para atrás Hamilton también con estrategias también cada uno pues un poco diferentes, ¿no? Piastri, Leclerc cuarto, repito, Sergio Pérez y Verstappen quinto y sexto, Fernando Alonso y séptimo, uno diecisiete siete también, Russell en la octava posición, Sainz, Wanju Show, cierran los diez primeros. Y ahora, vámonos a los promedios de las diez vueltas rápidas en la carrera, Lando Norris tuvo el mejor promedio con uno diecisiete siete dos seis, confirmado absoluto, Lando Norris y Maglaren perdieron un gran premio que de otra manera, creo yo, hubieran controlado desde la pole en caso de haber mantenido la primera posición. Creo yo que si Norris hubiese logrado mantener el liderato y construir una ventaja de tres, cuatro segundos en el liderato, pues eso, con todo y la estrategia, con todo y lo que ustedes me digan, creo que Norris tendría que haber ganado el gran premio de España. Verstappen en este promedio uno dieciocho cero cero tres, aquí confirma el martillo que tiene Verstappen también en sus manos, la consistencia en un auto que, bueno, ha presentado sus problemas, es increíble Verstappen en la segunda posición, Piastri tercero, muestra también del potencial enorme de McLaren. Leclerc cuarto a cuatrocientos treinta y ocho milésimas, Hamilton a seiscientas cuarenta y nueve, y Pérez, que para mí es la, esta es la lectura real de la velocidad que tuvo Checo en el fin de semana, Sergio Pérez fue en este promedio el sexto más veloz a ochocientas dos milésimas de Lando Norris. Después le siguieron Russell, Sainz, Alonso y Hulkenberg para cerrar los diez primeros. Señores, la cosa es clara, McLaren por el momento está adelante, Red Bull está ahí, ahí en cerca con Max Verstappen, con Checo todavía hay que encontrar velocidad, hay que encontrar ese balance, hay que encontrar para el piloto mexicano la comodidad, responsabilidad por supuesto del Vox, de sus ingenieros, y también por supuesto de Sergio. El trabajo tiene que ser más intenso, hay que redoblar la intensidad del trabajo, las horas que se dedican a esto, porque no es el momento. Y ahora viene el gran premio de Austria, el gran premio de casa para el equipo austriaco. Exigirán buenos resultados, esperarán buenos resultados en casa de los dos pilotos de Red Bull, ojalá, ojalá que por fin una vez más Sergio pueda sentirse cómodo para que, bueno, pues los mala leche los come cuando hay, que abundan en redes sociales, canales de YouTube y medios parcializados, que no especializados de Fórmula 1, hay en el mundo. Así que, amigos, esta es la información, nos queda clara la imagen del fin de semana, de todos y cada uno de los pilotos de la parrilla. Lo que viene puede ser interesante, viene Austria, después, bueno, ya entraremos en pistas como Silverstone, que también pues exigirán cosas de los pilotos. Por lo pronto, gracias por su atención, espero les haya gustado este video, por supuesto, si les gustó, si les gustó, espero que lo compartan en sus redes sociales, por favor, denle click al botón de suscribirse, si es que no lo han hecho ya, a este canal, y bueno, como siempre me encantará leer sus opiniones, agradecemos profundamente sus likes, y sin más por el momento, nos vemos a la próxima.